Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial vamos a aprender cómo encontrar la URL de código de Facebook Messenger. Este código o esta URL nos permite compartirla como cualquier otra URL y la persona le da clic, se conecta directamente a nuestro Messenger. Quiere decir que nos puede enviar un mensaje mediante este link directo a nuestro Messenger. Así es que hoy vamos a aprender cómo sacarlo de nuestro Facebook. Si ya tienes Facebook instalado en tu teléfono, estoy utilizando un iPhone, vamos a ingresar a nuestra cuenta de Facebook y vamos a ir a los mensajes. Para poder leerlo necesitamos instalar nuestra aplicación de Facebook Messenger. Yo la desinstalé para que pueda seguir conmigo todos los pasos. Entonces la descargamos, descargamos Facebook Messenger para poder tener acceso a nuestros mensajes. Dependiendo de la velocidad de tu internet, esto puede tardar unos cuantos minutos. Después de que se instale vamos a abrirla y acceder a nuestros mensajes. Listo, nuestra aplicación ya ha sido descargada. La podemos abrir, pero yo voy a cerrar y voy a regresar a donde estaba, a Facebook, y vamos a volver a tratar de abrir nuestros mensajes. Entonces, le voy a dar que sí, continúo con mi cuenta. Le voy a dar cancelar a todas las notificaciones. Y como puedes ver aquí ya están nuestros mensajes, ¿ok? Podemos leer todos nuestros mensajes, pero vamos a ir aquí en la parte superior izquierda, donde ves mi imagen de perfil con el número 1. Le voy a dar clic y como puedes ver, aquí podemos ver que sale nuestro código. Este código es escaneable. ¿Ok? Tú lo puedes compartir, la persona lo escanea y va a obtener tus datos de tu Messenger. Ahora, vamos a ir aquí a la parte donde dice, bueno, tiene el loguito de arroba y es un cuadrito rojo. Dice Username y viene mi nombre. Si le doy clic, ¿ok? Aquí lo vas a poder ver mejor. m.me-ema.saldirna.7 Esa es la URL del código de mi Facebook Messenger. Puedes editar el usuario haciéndole clic en Edit Username y cambiar el nombre. Si no quieres cambiarlo, simplemente le das Cancel. Vuelves a presionar ahí y tienes la opción de Share Link. Si le das clic en Share Link, esperas unos momentos y aquí en la parte de abajo que dice Copy, le das clic en Copy y ya tenemos copiado en el portapapeles nuestro código. Entonces, podemos ir, por ejemplo, a Facebook y tratar de hacer una publicación o compartirlo, enviarlo directamente a un mensaje. A ver, lo voy a poner aquí. Vamos a ver. Vamos a crear una nueva publicación. Le doy clic aquí. Le voy a cambiar el público para que solamente yo lo pueda ver y así pueda enseñarte. Entonces, podemos subir, no sé, una, de pronto una imagen. Te invito a el webinar de esta noche a las 7. Este es un ejemplo, ¿ok? Entonces, más detalles. Haz clic en el siguiente enlace. Entonces, podemos poner un emoji. Y recuerda que ya tenemos copiado en el portapapeles. Si le das clic a la pantalla, dice Paste, pegar. Ponemos Paste y aquí puedes ver que ya está la URL. ¿Ok? Y le vamos a dar clic en Publicar. Refrescamos la pantalla y vamos a ver nuestra publicación. Y aquí la puedes ver. Te invito al webinar de esta noche a las 7. Más detalles. Haz clic en el enlace. Si le dan clic, se va, les va a abrir directamente en la bandeja de mensajes. Y nos van a poder enviar un mensaje. ¿Ok? Entonces, recuerda, tienes que tener descargada la aplicación de Facebook Messenger. Y lo único que tienes que hacer es venir aquí a la parte superior izquierda. Darle clic y venir aquí a donde dice Username. Share link. Le das clic en Share link. Copiar. Y eso es todo. Lo guardas. Lo salvas. ¿Ok? En un lugar seguro para que lo tengas siempre a la mano. Y lo puedas compartir ya sea en tu blog. Lo puedes enviar directamente desde Facebook Messenger o por WhatsApp. O en cualquier lugar donde lo quieras pegar. Te va a funcionar. Espero que te haya servido este tutorial. Si tienes alguna pregunta, no olvides dejarla en los comentarios. Con gusto te responderé lo más pronto posible. Hasta pronto. Gracias.